Causó polémica en internet un video en el que se observa a una niña pequeña alimentando a seis perros pitbull. La madre supuestamente quiso demostrar que no todos los perros de esa raza son violentos. Con mucha tranquilidad y confianza esta niña de cuatro años estuvo rodeada de seis perros, por poco más grandes que ellas en su hogar. Los canes la observaban atentamente cuando la pequeña les hablaba como alumnos a la maestra. Les decía, ¿tienen hambre? Está bien, esperen un rato. También los acarició a cada uno antes de indicarles que ya podían acercarse a comer. Este video se convirtió en una de las últimas grandes polémicas en las redes. La madre de la niña explicó que grabó las imágenes para demostrar que no todos los perros de esa raza son violentos. Y las reacciones no se hicieron esperar. Más de 5 mil millones de personas vieron estas imágenes en YouTube.